Bueno, pues invitamos a Juan Miguel Alcántara Soria, quien ha sido Procurador de Justicia en Guanajuato, también Director del Secretariado de Seguridad a nivel nacional y Diputado Federal y Senador por el Partido de Acción Nacional, pero sobre todo que se ha especializado en un momento crítico del país en los temas de seguridad. Pues bueno, dijimos que es mejor que un experto para revisar un poco lo que está pasando en Guanajuato y que no es privativo de nuestro Estado. Juan Miguel, primero que nada, gracias por estar acá y bienvenido. Gracias, muy amable por tus palabras de bienvenida. Pues hemos venido viendo cómo los indicadores, a esos a los que no se le hace mucho caso, porque luego no entendemos cómo se conforman, pero de fuentes oficiales, de fuentes extraoficiales, de observadores, todos han venido coincidiendo en que en Guanajuato están aumentando los delitos, está aumentando la incidencia delictiva, la proporción contra nuestra población. O sea, Guanajuato medido, no contra otras entidades, sino medido contra sí mismo, contra su propia historia, tiene una situación de inseguridad, que además se percibe, la gente te lo dice en la calle, los propios funcionarios públicos están agobiados por esto, pero no sabemos por qué, no sabemos qué está pasando. Juan Miguel, hoy tú das una explicación, llevamos una nota y quiero a todo el mundo recomendarle que si puede la lea en la página de Zona Franca, que es nuestra nota principal. Juan Miguel, tu observación es, no hemos trabajado en la prevención. Sí, yo creo que ese es un primer aspecto que enfatizaría. La seguridad ciudadana es construcción ciudadana, y en tanto no se involucre a la ciudadanía, organizada y no organizada, en una estrategia de prevención, la calidad de nuestra seguridad va a ser pobre, lamentable o dolorosa, como se está empezando a sentir. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la propia Ley General de la Prevención Social de las Violencias, que ya fue de alguna manera incorporada, replicada en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad, publicada apenas a principios de este año, prevé distintas formas de prevención, prevención comunitaria, prevención psicosocial, prevención social, prevención policial, prevención para la reincidencia, en fin, hay una serie de delineamientos o de aspectos estratégicos planteados en la ley que lamentablemente no se están implementando en ninguno de los tres zonas de gobierno, hay que decirlo, pero vamos a ocuparnos ahorita del momento con lo que desde el ámbito estatal y los ámbitos municipales podemos exigir. Yo comento y he revisado los convenios que han firmado los municipios, los municipios que tienen subsidios federales a partir de este año con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el caso específico, por ejemplo, de mi ciudad de Arapuato, cero pesos previeron con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para invertir en prevención, nada. Eso es lamentable porque, si estoy diciendo yo que la seguridad ciudadana es construcción ciudadana, debería en principio llegarse en un plazo gradual, a que por cada peso que metes en reacción, en patrullas, cámaras, pistolas, chalecos, capacitación de policías, inviertas otro peso en temas de prevención. Y eso no se está haciendo. ¿Pero alguien lo supervisa? ¿Está en la ley y luego? Bueno, está en la ley y por otro lado el Sistema Nacional, en lo que se refiere a los recursos públicos que comprometen los estados y los municipios, sí tiene la posibilidad de revisar, lamentablemente hay que decirlo también, el Sistema Nacional en los últimos dos años ha sido prácticamente descabezado, acaba de apenas iniciar este año con un nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional, que por cierto era mi adjunto, y queremos pensar que a partir de este año la federación haga lo que se dejó de hacer en los últimos dos años en el Sistema Nacional. Pero bueno, sí hay sistemas de medición, sí hay indicadores, hay un Programa Nacional de Prevención Social del Delito y la Delincuencia que tiene indicadores muy puntuales, muy precisos, que en cambio el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia tiene muy difuso a quienes son los responsables de aterrizar las estrategias de prevención y no trae el nivel de desarrollo de indicadores, de metas, de población afectable o beneficiable, como sí lo tiene el Programa Nacional, para poder darle el seguimiento que se requiere en estas materias de prevención. Ahora, dinero no ha faltado. O sea, se han generado recursos especiales para la seguridad, subsidios a los municipios. En Guanajuato hubo la disposición de una cantidad importante de dinero para algo que se pensaba que podía ser preventivo o disuasivo, como era el Programa Escudo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿La orientación que se les da a las políticas, las decisiones de los responsables? Lo que está fallando es eso, que no estamos involucrando, repito, a la sociedad civil organizada y no organizada. Pero hay una decisión previa de no involucrar. Ah, claro. Lo cual a mí me parece una incongruencia total, porque si desde la perspectiva de los gobiernos humanistas, el principio de la subsidiariedad plantea que se organice, se fomente la mayor participación ciudadana y solo de autoridad lo que sea necesario, yo estoy viendo que eso no se está aplicando. Y hay que voltear a ver, yo quiero hacer dos referencias muy rápidas a dos estados que hace cinco o seis años estaban en los peores niveles de inseguridad del país, Chihuahua y Nuevo León, y cómo con participación ciudadana incluso se establecieron nuevos impuestos, las iniciativas privadas de esos estados aportaron recursos adicionales, claro, con procesos de verificación, de transparencia y reducción de cuentas muy estrictos por parte de la iniciativa privada, pero se involucró incluso a un esfuerzo precaudatorio para generar recursos adicionales, que además lo dejaron claramente previsto, recursos excepcionales para que en un tiempo perentorio no se siguieran cobrando. Bueno, tú ves la realidad de la inseguridad que tenía Ciudad Juárez, Chihuahua, la zona metropolitana de Nuevo León, la frontera de Nuevo León, ves la que tenían hace cuatro o cinco años y la acotejas con lo que hoy es esa realidad, y si te quieres explicar por qué es tan mejor, porque indudablemente se involucró a la sociedad civil en esos esfuerzos. Ahora, el problema es que te tomas la medicina cuando estás enfermo, no haces deporte para evitar enfermarte, o sea, aquí no se antojaba necesaria un programa de prevención, porque las cosas estaban tranquiles y pensábamos que iba a durar para siempre, los estados de los que tú me hablas lo tuvieron que implementar cuando la situación se desbordó, ¿por qué hay que esperar hasta que se desborde? Se supone que hay expertos, ¿no?, que ven más allá de lo que vemos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que el tema de prevención es como el tema de salud. Si creemos que vamos a tener una sociedad sana porque tenemos muchos hospitales, estamos equivocados, o sea, lo que hay que hacer son campañas de prevención, de vacunación, de ejercicio, etc., para evitar precisamente que tengamos todos que ir al hospital. Lo mismo pasa en temas de seguridad. Si no, se pone este énfasis, aún en sociedades relativamente tranquilas, relativamente estables, si no se pone el énfasis en la prevención, pues tarde o temprano se descompone. ¿Qué tiene Guanajuato ahorita de crítico? Que casualmente crecer al 7.5% de la economía del estado, frente a un 3, 4 que creció en la economía nacional, No, no, anduvimos en el 2 a nivel nacional. Bueno, o dos, pero temprano hacia atrás. Crecer al doble en el este de Guanajuato genera movimiento, genera economía, genera dinero circulante. Y eso también genera la atracción de quienes están buscando como apoderarse de lo ajeno de manera ilícita. Porque ven ahí el mercado, como los que venden drogas, ¿no? Por supuesto. Los crecimientos económicos tienen claroscuros. No todo va a ser bondadoso, ético, legal. Y este es un dato que hay que simplemente saber por qué se explica que empiece a llegar gente de otras partes del país. Como por qué se desploman dos estados. Bueno, los dos estados más seguros del país serán Querétaro y Yucatán con Campeche. Porque hoy se desploma la inseguridad y se vuelve muy inseguro Campeche junto con Tabasco porque cae la economía de Pemex. Y al cerrarse las fuentes de trabajo y todo el círculo virtuoso que tenía Pemex alrededor de estas ciudades o de estos estados, posiblemente también se va a incrementar la inseguridad. Entonces, hay aquí relaciones, hay factores de distinta índole. Hay que decir que Guanajuato tener estos crecimientos traía esta posibilidad de consecuencias negativas y que hay que preverlas. No hay que esperarnos a que suceda. Es como del librito. Sí, claro. Si va a mejorar la economía va a ser mayores riesgos. Hay riesgos. Y además para mantener la tranquilidad que te permitió atraer empresas hay que invertir. Claro. No lo hicimos o lo hicimos mal. Yo creo que lo hicimos mal. Mira, yo cuestionaba mucho el programa Escudo porque yo conocí esa propuesta de seguridad cuando se presentó en Michoacán, antes, muchos meses antes de que en Guanajuato se contratara y desde entonces pudimos evaluar que era carísima y que no tenía los impactos. Aquí este es un tema de prevención situacional. Todo el tema de videovigilancia de cámaras instaladas por todo el país, como lo hay en el Distrito Federal, por cierto, también muy bien logrado. Allí sí muy bien logrado en el Distrito Federal. Pues te permite precisamente eso, que en tiempo real tú estás viendo qué está sucediendo en las calles, en las plazas y puedes identificar dónde está un ladrón aposentado en una esquina, etc. Aquí, ¿de qué nos ha servido el programa Escudo? Para resolver algunos pocos casos ya a posteriori. 50 dos boletines de prensa que inician con la leyenda, gracias al programa Escudo se logró. Yo creo que un 90% tiene que ver con la captura de traficantes de combustibles robados, que es un delito federal. Ese es otro error. Nos estamos involucrando demasiado en colaborar con la federación para atender delitos del fuero común, que son responsabilidad de autoridades federales, y estamos descuidando lo más importante que le corresponde a las autoridades estatales. Los delitos del fuero común, como son el robo a domicilio, a comercios en la área pública, la extorsión o eventualmente los secuestros. Todavía aquí no es un tema crítico, como lo es en Michoacán o en Tamaulipas, pero bueno, sí estamos descuidando los delitos de la prevención y el combate y la investigación de los delitos del fuero común por atender temas de federales. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de proyectos, Escudo? Bueno, yo, como te decía... Con esa cantidad de dinero sexenal, se supone que es sexenal, casi 3 mil millones de pesos. Mira, como te decía yo, creo que hay que aportar por que tengas un peso en prevención y un peso en capacidades de reacción, de análisis táctico, de inteligencia. Las dos cosas se tienen que hacer. Hoy hablas tú en la entrevista que publicamos de un tema importante. El Ministerio Público no está capacitado. Incluso parece que cuando funcionan las cámaras y logras capturar a los delincuentes o presuntos delincuentes, luego te los liberan porque está mal soportada la averiguación previa. Este es otro problema que va a ser crisis a nivel nacional ahora en junio, que ya a nivel de todo el territorio se tiene que aplicar el nuevo sistema de justicia penal adversarial o acusatorio, porque efectivamente hay un rezago nacional en temas de formación y capacitación de todos los operadores del sistema de justicia penal. Pero me voy a centrar en Guanajuato. Los primeros respondientes, que son los policías preventivos, los agentes de tránsito, que también finalmente para efectos de la ley son policías, evidentemente los ministerios públicos, los peritos, en Guanajuato no han sido capacitados en proporción importante y algunos de los capacitados han sido muy mal capacitados. La prueba está en que en los juzgados de oralidad, pues se está encontrando que frecuentemente los ministerios públicos, los peritos, los policías que acuden como testigos a esos juicios orales no están desempeñándose con la soltura, con la solvencia técnica y los jueces están teniendo que soltar a gente. Entonces vamos a tener un problema, hay que prepararnos para eso, porque aún habiéndose todo el mundo hecho su tarea de preparación, es evidente que el sistema va a tener fricciones en el momento en que dejamos el viejo sistema y entremos de nuevo, pero si a eso le agregas... La curva de aprendizaje. Sí, la curva de aprendizaje, pero si a eso le agregas la impreparación, la falta de perfiles adecuados de investigadores conforme a estas nuevas metodologías, el problema en dos o tres meses vamos a solo sentir crítico. Este es otro tema que no se ha hecho a nivel nacional. Se tiene que formar a la opinión pública en todos los retos y los riesgos que tiene la transición de un viejo sistema a un nuevo sistema de justicia penal y que en Guanajuato pues tampoco hicimos la chapa. ¿Qué noticia tienes, por ejemplo, de un estado que lo inició mucho antes que cualquier otro, como Chihuahua? ¿Cómo se ha comportado el sistema? Bueno, Chihuahua ya lo vivió, por eso lo quise mencionar hace un momento, porque Chihuahua inició el nuevo sistema de justicia penal hace siete años con la procuradora Patricia González y al principio crujió muy fuerte las estructuras de seguridad, de investigación, de imparación de justicia, pero en el tiempo fueron aprendiendo a resolver, en esta curva de aprendizaje a la que te referiste, a resolver las deficiencias e insuficiencias de investigación, de imputación y de desahogo de los procesos y hoy ya lograron una cierta estabilidad. Ese va a ser un proceso doloroso, un proceso crítico y entre mejor vayan preparados los operadores y aquí yo reconozco que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato sí hizo su chamba, yo puedo constatar los programas de formación de los jueces, si me parecen los más completos, pero en cambio tú vas a preguntar a los distintos cuerpos policiales municipales, quienes saben de cadena de custodia, cómo van a preservar el lugar de los hechos, en un accidente de tránsito, en un navajeado, te puedo asegurar que la mayoría van a seguir haciendo lo que hacían y entonces va a quedar impune este tipo de delitos. Bueno, seguimos viendo que la prueba reina es la confesión. Lamentablemente, cuando ya debe ser la circunstancia. Oye, ¿qué opinas por ejemplo de la presencia por ya más de seis años en la Procuraduría de Justicia de Carlos Amarripa? ¿Es sano un procurador que ocupe tanto tiempo? Mira, cuando yo llegué a la Procuraduría de Guanajuato, estaba el procurador en el Estado de México, mi amigo Inés, su madre de Lechuga, y me dijo, procura no pasarte de tres años, porque es un cargo tan desgastante, de tanto estrés, que después de tres años tus capacidades intelectuales, de salud, física, etcétera, ya están restadas o menguadas. Y a los tres años, efectivamente, yo le pedí al entonces gobernador Medina Placercia el relevo. Yo creo que Carlos Amarripa hizo un buen trabajo los primeros tres años, pero yo creo que hoy ya tiene que plantearse él mismo buscar el relevo. E incluso el gobernador Márquez, que tiene una preocupación. Además, tenemos esta circunstancia evidente a todas luces de que pasamos de la discordia entre la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría de Justicia, que provocaba mucha ineficiencia en el trabajo del gobierno, a una casi subordinación. El actual secretario Álvaro Cácero de Vaca, que es nombrado a sugerencia de Carlos Amarripa, se le subordina totalmente a grado tal que hoy las fuerzas de seguridad del Estado o la policía estatal, que debería ser preventiva, está convertida en una fuerza de tarea de la Procuraduría, muy reactiva, muy en la persecución de los delitos ya cometidos, no en prevenir los que pueden ocurrir. No sé si lo has observado, compartes este punto de vista. Sí, bueno, por eso mismo, cuando tú no tienes a los distintos operadores en un sistema de seguridad que hay, la parte de prevención, incluso la prevención policial, la incluyo ahí, la parte de investigación y persecución de los delitos a cargo de la Procuraduría, la parte de imposición de las penas, de impartición de justicia a cargo del poder de jueces, incluyendo los delitos, los juzgados administrativos. Y finalmente el tema de la reinserción social. Son los cuatro componentes de todo un sistema de seguridad, además de que los tres órdenes de gobierno tienen también, a su vez, distintos tramos de control y de complementariedad o de corresponsabilidad. Cuando alguno no hace su parte, evidentemente va a afectar al conjunto. Yo creo que aquí lo que en Guanajuato he insistido, y voy a seguir insistiendo, no se está haciendo suficientemente bien, es el tema de la prevención. Y el tema de la prevención, que es policial y que es situacional y que es de videocámaras, pues esto es un... Pero además, hacerse con la participación ciudadana. Que tú puedas involucrar... Cada barrio, cada colonia tiene distinto grado de complejidad en materia de seguridad. Hay barrios muy calientes, no quiero estimar a nadie, hay que evitarlo en lo posible, pero hay barrios muy calientes en todas las regiones, zonas del país. Yo, por ejemplo, me asomé a ver cómo calificó la Secretaría de Ciudad Pública a las zonas, los polígonos riesgosos de Irapuato. Resulta que hay más polígonos riesgosos en Silao, en Valle de Santiago, que en Irapuato. Eso no me cuadra. Y quise jalar información sobre los diagnósticos que se hicieron por la Secretaría de Ciudad Pública guanajuatense para saber cómo determinó los polígonos de mayor o menor seguridad y no los he encontrado. No están disponibles. Pero bueno, ahí ves un problema. Ni por acceso a la información. Ni por acceso a la información. Entonces, como te digo, ahí tienes un problema en el que si alguien deja de hacer su chamba porque se va a hacer la de otro, pues vas a generar un problema mayor en la visión sistémica que tienes que tener. Para cerrar este tema, porque luego quiero platicar otras cosas contigo, el papel de los municipios. Hay nuevos alcaldes. El gobernador Márquez acaba un poco de echarles la bolita en el tema de los linchamientos, diciendo eso es responsabilidad de los municipios. Nosotros vemos a unos muy preocupados por lo que está pasando, por cómo han recibido sus policías, por la falta de recursos para enfrentar los temas. Y otros que de a tiro dicen, busquen a un jefe del ejército, denle la policía y que él se haga cargo. Yo me desentiendo. Que eso pasó mucho, sobre todo, con los anteriores alcaldes. ¿Cómo los ves en Guanajuato? Mire, bueno, es evidente que no todos los ayuntamientos o alcaldes tienen condiciones para tener policía, para poder atender los problemas de prevención policial y, por lo tanto, ahí sí procede, se justifica que entreguen el mando centralizado al gobierno del Estado, conforme al principio de la subsidiariedad. Yo pienso, quiero pensar, estamos haciendo un cálculo, estuve en la Cámara de Diputados la semana pasada, precisamente en general, viendo cómo se puede plantear la reforma constitucional, que ya están a punto de ponerse de acuerdo los senadores en la reforma que se plantea. Y se calcula que a lo mejor de los 2.500 municipios que hay en el país, quizás 100, cuando mucho, 100, conservan sus policías. ¿Por qué? Porque los otros 2.400, hay cualidades que no tienen ninguna policía o los que tienen de menos de 100 elementos. Y el caso de Guanajuato, pues evidentemente también quizá haya, tenemos 14 ciudades con más de 100.000 habitantes, de los 46, quizá ese es el máximo número posible de policías que se puedan justificar. Esto es porque se está planteando lo que ya también se ha planteado en la estrategia de Calderón, que hay un esquema de acreditación policial, de cuerpos policiales. Si tú tienes, puedes acreditar a un cuerpo de técnicos, no políticamente, a un cuerpo de técnicos, que tienes policías bien seleccionados, bien capacitados, que pasaron controles de confianza, que les estás pagando bien, porque hay que pagar bien. La ley también, la ley general, y lo replica la ley del Estado en materia de seguridad pública, prevén un proyecto de vida, esto es un servicio de carrera policial, para lo cual hay que pagar bien. Si no lo pagas bien, entonces eso es una mentira, eso es una broma hablar de carrera policial. Pues yo creo que quizá, si se ponen las pilas, los 14 municipios más grandes del Estado, solo haya en otro entonces 14 cuerpos policiales, y los otros 32, pues tendrán que ser subsidiariamente atendidos del gobierno del Estado. El debate que hay ahorita en el Senado es, el PRI dice, bueno, por definición, ningún ayuntamiento tendrá policía, y solo excepcionalmente habrá policías municipales. La versión del PAN y del PRD es, no, sí puede, por definición o por naturaleza, un municipio tener su policía, siempre y cuando la acredite, y los que no la acrediten, entonces, asume la responsabilidad policial, y la policía policial, el gobierno del Estado. Allá vamos, y creo que en Guanajuato no podemos pensar razonablemente que la mayor parte del municipio vaya a tener policía. Bueno, Juan Manuel, quiero concluir el tema de seguridad, quiero hacer una pausa también para cuando regresemos a hablar de otras cuestiones, sobre todo de política, y de lo que se viene de cara al 2018, ¿te parece? Por supuesto. Hacemos una breve pausa.